Vamos a hablar de béisbol aquí en Mañana Deportiva. Recordándoles a todos ustedes que las informaciones relacionadas con el béisbol llegan gracias a Ecopetróleo Dominicana. Ecopetróleo Dominicana, una marca comprometida con el medio ambiente. Nuestras estaciones de combustible están distribuidas en todo el territorio nacional para ofrecerte un servicio de calidad. Somos Ecopetróleo, tu gasolina. Todo muy bien. Se entrevistó temprano aquí en Mañana Deportiva. La Pipe Orueta manifestó que César Valdés tenía una gripecita. Tenía una gripecita, pero que hasta el momento en la mañana iba a ser el lanzador abridor. Hubo un cambio. Un cambio que llevó al señor Luis Cruz, puertorriqueño. Boricua. Exactamente. Sendido el Boricua. Que había lanzado tres episodios precisamente en La Romana después de una situación que se dio el pelotazo, historia conocida en lo que ha sucedido en la serie final. Pero todo el mundo vio que él tenía para poder lanzar en esta liga. Ese va a estar frente a Dominicana en la serie El Carrillo. Ya tú sabes. Ustedes van a poner a Dominicana. Es decir que ya ustedes saben y conocen ya la liga. Sí, 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 se lo van a poner a Dominicana seguro. No olvides. Segurito. Porque es un pitcher bueno. Exacto. Es bueno. Es muy bueno. Es un pitcher bueno en Puerto Rico. Un pitcher bueno en República. Lo demostró. Se enfrentó a un Raúl Valdés. Valdés que recuerden que había tenido situaciones físicas de salud. Sí, tenía una arritmia caldíaca ahí. Pero parece que también está basado. Está basado. Lanzó súper bien igual. Muy bien que lanzó. Se fueron a un 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0 a 0. Sí, vaculado el juego en seis entradas completas. En seis y media, vamos a decirlo así. Ningún equipo había anotado. En algún momento iban cinco episodios completos y llevaban entre los dos seis imparables. Exactamente. Todas las amenazas de lluvia, momentos determinados. Antes de eso había situaciones en las que ambos equipos incluso pudieron anotar. Pero el picheo fue totalmente de picheo. Correcto. De picheo. Pero vino la parte baja del séptimo episodio, el Lucky Seven, el séptimo de la suerte. Sí. Y fue demasiada suerte para el equipo de los Toros del Este. Ay, ay, ay. Ocho carreras en ese séptimo episodio. Incluidos tres cuadrangulares. Exacto. ¿Y qué pasó de repente? ¿Y esos cuadrangulares en el Francisco Michelli? Sacó Valdés Pim. ¿Qué es esto? Sacó Junior Lake. Y la sacó Eimer Candelari. ¿Pero qué es esto? Vapulearon ahí mismo, lo desinflaron, le quitaron las aspiraciones, el deseo competitivo. Lo vapulearon, se lo comió a Uyunga. Casi era un bad, too bad, too bad. Sí, exactamente. Si no hubiese sido, porque se metió en el medio O'Brien. O'Brien, que tenía posibilidad de hacerlo. No hubiese sido tres honrones seguidos. Fueron dos. El de Valdés Pim y luego el de Junior Lake. Ambos cuadrangulares super perreados. Vamos a decirlo aquí. Ley se quedó esperando ese batazo en el mismo. Un poquito retirado de león. Y sacó sus molleros. Sacó sus bíceps. Y se lo enseñó, obviamente, a la fanaticada del conjunto de los toros. El de Valdés Pim fue dedicado al ingeniero. Y a mí me gustó cómo Valdés Pim llegó a la tercera. Yo no sé, una coreografía. Yo no creo que yo pueda hacer eso. Un movimiento de tabera. La verdad. Es extraño. Y alguien nos dijo, definitivamente, es una liga de perreo. Porque el mismo lanzador Cruz perdió algunos ponches también. Antes de ese vendaval ofensivo. Sí, pero fueron unos ponches. Ese vendaval ofensivo del equipo de los toros. Había estado perreando. Sacó de abajo con unos ponches, sí. Sí, sí, sí. Sacó de abajo. Unos ponches que tú dices, espérate, parecían ponches de gran liga. Sí, Valdés con todo y todo. Cinco entradas de cuatro imparables. Dos boletos. Ponchó a tres. Tim Peterson, pues, trabajó bien. El único hombre que enfrentó. Jarlén García también lo hizo bastante bien. Ponchando a uno. Luego, entonces, llegó Fernando Abad. Ya por el séptimo episodio. Y las cosas se empezaron a complicar. De ahí en lo adelante. Porque definitivamente, pues, los relevistas del Licey, ya para el Licey. Después del séptimo episodio, ¿verdad? Porque los relevistas del Licey, sencillamente, no trajeron nada en la bola. Una expulsión de este muchacho, Bernardino. Bernardino, que básicamente eso fue lo que detonó todo. Eso fue lo que detonó todo por un tema de un strike ahí a Jameel Candelario. Y Jameel se recuperó y le dio el hit. Una pelota que lucía borderline como un poquito alta, hay que decirlo. Y entonces, ¿se descontroló? Bueno, no tengo un strike. Ya te envasaste. Ya se envasó el corredor. Contrólate. Pierden el foco. Mantente en el juego. Pierden el foco. Mantente en el juego. Bueno, el tipo no fue lanzador más nunca. Cuando digo no fue lanzador, fue que estaba más pendiente al Ompire que al bateador que tenía de frente. A su compromiso que era el bateador. Y no necesariamente era, por supuesto, el bateador de turno, que si mal no recuerdo, fue este muchachito, Abraham Almonte, que también dio un sabanazo y llevó a la tercera a Jameel. Y luego entonces decidieron pasar a Mateo para llenar las bases. Oye, decidieron pasar a Mateo para llenar las bases. Ya Bernadino queda expulsado después del batazo de Abraham. Y entonces, pues, Gabriel Arias, que no estaba nada caliente, le dieron sus lanzamientos reglamentarios. Pues, vino Wild, vino salvaje, no vino por la zona. Y no estaba tirando nada. Hasta que finalmente vino Allen Hampton y le dio tremendo triple que vació las bases. Es decir, por ahí, María y se va. Ese fue el triple que desencadenó todo. Y lo cierto es que todo llegó precisamente después de ese triple. Y después que ese lanzador, Bernadino, pues, quedara básicamente anonadado. Vamos a decirlo así. Por lo que sucedió con el conteo este de bolas y strike. Así que, en el caso de Hanson, pues, enfrentó precisamente a Gravilar y así le dio tremendo triple que vació las bases. Luego vino Fernando Flores que se ponchó tirándole hasta que Rubén Sosa, pues, avanzó a primera base por jugada de selección. Luego vino el cuadrangular este de Valdespín. Anotaba Rubén Sosa. El partido se ponía 5 por 0. Hubo una jugada de Hanson que también fue cerrada. Ahora la repitieron, la revisaron y se mantuvo out, como en principio la llamaron. Y entonces, después del honrón de Valdespín, frente a, pues, Gabriel Arias, vino el cuadrangular Junior Lake, que, pues, puso el partido básicamente de un solo lado. Pero el cuadrangular Lake fue frente a Lindel Castro, que había sustituido a Arias. Luego vino el hit de O'Brien, frente a Lindel Castro, y entonces vino el cuadrangular de Candelario, que, perdón, el cuadrangular, sí, de Candelario, que puso el partido ya de un solo lado. Básicamente eso fue lo que sucedió. Ese fue el resumen del partido. Una ofensiva fuera de serie, donde la vuelta de, se dio la vuelta a la alineación, ¿verdad? Todo el mundo batió en esa entrada, incluido Jamel, que batió dos veces, y el propio Abraham Almonte, que también batió dos veces. Ellos dos, Jamel fue Gabriel la entrada, y Abraham fue el segundo bateador de esa entrada. Es decir, que los dos primeros bateadores de la entrada batearon dos veces, consumieron dos turnos en esa entrada, que fue fatídica para el relevo azul. Donde, pues, obviamente perdió este muchacho, Bernardino, los controles, precisamente protestando con Teo de bolas y strike. Por eso es que muchos no llegan a grande liga. Esa es la diferencia de algunos. Precisamente por eso. Porque es que ese descontrol mental, usted tiene que estar metido en el juego. Ustedes no tienen que olvidarse de los árbitros. Demasiado, demasiado protestan. Demasiado protestan. Protestan demasiado, se quejan de todo. Piqueando todo. Pero bueno, esa es la historia. Eso fue todo, fue un santiamiento, fue como un rayo, así. No, no, fue algo, fue, boom, 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 boom. Y tú dices, y yo dije, pero es que fue, y que pasó. Sí, pero en realidad fue un buen duelo de picheo. Exactamente. Fue un buen duelo de picheo. Y fue un buen partido, con todo y el resultado final. Al final del partido, con todo y el resultado final, que fue una blanqueada por Patero. Oh, pero fue un partido cerrado. Cerrado. Básicamente todo el camino. Si usted le quita esa media entrada, fue un partidazo de pelota. Un partidazo, exactamente. De picheo. De picheo, fue un partidazo de pelota. Obviamente quitándole lo que fue el ciclón que pasó ahí. Porque hubo un lugarón también, ahí que hay un chubasco. Un chubasco. Y obviamente paró de sus asientos a los parroquianos allá en el Francisco Michelli. Fue algo que duró por lo menos 10 minutos. Y después todo el mundo regresó a sus asientos el juego. Ni siquiera se demoró. Ni siquiera pusieron las lones y todo. El cuadro, es decir, el juego nunca se paró. Nunca se detuvo. ¿Se mojó, se mojó? ¿Se mojó? Claro que sí. Usted sabe, ahí porque hubo un tapón para subir. Y los pasillos se llenan. Y si se llenan los pasillos, no hay como desahogar las partes bajas de las graderías. Porque hay un taponazo. Ustedes estaban stackeándome. Mandaron a veces stackeándome. Ah, no, muchacho. Increíble la gente. Saludos a Omar Contreras. Estaban abusando hasta de estar empinando el codo. Saludito. Un trabajo, señor. Yo no entiendo cómo es. Un hombre tan complicado. Eso es Ramirito. Eso de cada ladrón. Un hombre tan complicado como este. Ramirito, imagínate. No, Ramirito, no, Ramirito. Le han hecho dos operaciones, Tommy John. Sí, sí. A Ramirito, ya. Ese codo. Oye, dos operaciones, ya lleva. Una reconstrucción. Ahora le va a poner celular madre. Porque está recontro. Ese brazo está difícil. Saludos para Ramirito, ya. Entonces, para hoy va César Valdés, que también está medio agripadito. Sí, está medio agripado. Sí, sí. Pero que antes del juego, nosotros hablamos con Pipe. Y Pipe me dijo, no, no, sí o sí, él va. Aunque esté con suero, él va. Oye, como me dijo. O sea, el tipo enfermo o no va a salir hoy. Vamos a enfrentar a Maya, que son dos caballetes en esta liga. Vamos a ver si finalmente en este octavo partido de la serie final, los toros se coronan en el Quisqueya. O si por el contrario, los tigres prolongan la serie a un máximo de nueve partidos. Eso sería mañana en el Estadio Francisco Michelli de la Romana. Pero de ahora te digo. A mí me parece que en sentido general, Ingeniero Díaz, fue un éxito la serie. Ha sido un éxito. Ha sido un éxito la serie, más bien, ¿verdad? Yo te dije, Ingeniero. Ha sido un buen juego de Pelota. Mi hermano, un partido número nueve, si es que se da, ¿verdad? Porque si los toros hablan con la misma actitud que salieron anoche en ese séptimo episodio. Señores, a los toros usted les ve las ganas de ganarle al Liceo. O sea, ellos no enconden eso. Y ahí hay una guerra dialéctica que pocos se han dado cuenta en el home. Ahí se habla, ahí se dicen cosas que usted no se imagina. Si tuviéramos un micrófono, mire, ahí se escuchan cosas. No, 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 ahí lo de los varones. Ahora, Jamel y Wellington, ahí ellos. Ustedes chequen ese turno, chequen ese turnito para que se den vida. Por lo menos leyendo los labios o chequeando el movimiento de cabeza de ambos. Ahí se dicen cosas. Pero son hermanos. O sea, cosas de no nada que se pelean ni nada por el estilo. Pero los toros se les nota claramente que quieren esa serie. Que la quieren, que la quieren por sobre todas las cosas. Los toros y su fanaticada. Sí, yo hasta cierto punto como que es una fanaticada que se siente aún más, ¿verdad? Cuando ya tiene las cosas tomadas por el mango. Vamos a decirlo. Exactamente. El saltén por el mango. Ahí es que esa fanaticada se sienta y entra en juego. Pero muchas veces como que uno no logra sentirla. Oh, buen punto ese. Pero el hecho solamente de tener que llegar a un octavo partido. Solamente por el hecho de llegar a un octavo partido. Te dice lo interesante que ha sido la competencia. Lo reñida que ha sido todo. Y creo que las cosas en el día de hoy, lo siento. Pero si van a celebrar, van a tener que celebrar ya en la Romana. Si van a ganar, serán en la Romana. Yo creo que se empata hoy. Usted lo dice, me imagino, por la experiencia del Licei. Por la tradición, Samuel, de los Tigres del Licei. Es que también los toros han jugado diferente aquí. Sí, solamente en el primer juego. En el primero aquí. Que fue el segundo de la serie. Los toros, obviamente. Y le robaron eso a César. Exactamente. Pero hay que decir algo muy claro. Yo creo que mi percepción es que Maya no va a tirar también a quien el que ella como tiró allá en la Romana. Ingeniero, a mí... Lo siento por Maya, pero... Antes que eso, también a mí me gustaría saber cuál va a ser el comportamiento de la fanaticada liceísta. Buen punto. ¿Cuál va a ser el comportamiento de la fanaticada liceísta? No tengo una bola de cristal, ni nada por el estilo. Pero saludos para Orlando Méndez. No quisiera yo especular, no quisiera yo adivinar, ni estar dando tumbos para saber. Pero me gustaría. Estoy ansioso por saber cuál será el comportamiento de los fanáticos liceístas. Porque ya no hay otra oportunidad. Y que mañana... No, es que hoy es el último... Y que mañana, como en la serie regular, que tú dices, no voy hoy al play, pero sí voy al otro juego. O no voy a este de las águilas, hoy viernes, pero sí voy al juego del lunes. Hoy el último partido. O del domingo, frente a las águilas. Hoy es el último partido del Quisqueya. No, 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 no hay mañana en el Quisqueya para los tígeres del liceí. Para nadie. Hoy es el último partido del Quisqueya. Por eso, en el Quisqueya para los tígeres del liceí. Entonces, me gustaría saber cómo va a despedir, entre comillas, ¿verdad? O sí, o sin las comillas, cómo va a despedir la fanaticada liceísta a su organización. Una organización que, a pesar de los pesares, dominó, si se quiere, junto a los toros. La serie regular dominó una buena parte del round robin. Si usted le saca, o la mitad del round robin para ser más objetivos, vamos a decirlo así. Y, obviamente, una fanática, una franquicia que le ha dado muchas emociones a lo largo de ciento y pico de años de historia a su gran fanaticada. Así que vamos a ver cómo se comporta el fanático en el día de hoy. Con César Valdés a la cabeza, ya hay un Esquimaya por los toros, un tipo con sobrava experiencia en esta liga. Un tipo que también tiene mucho corazón, mucha pasión y que todo el mundo sabe que es un guerrero. A ver si Maya también controla sus símpetus. Sí, a ver si él se controla, porque ya ayer hubo una expulsión de un lanzador que no estaba nada controlado a nivel emocional y por eso fue, obviamente, expulsado del encuentro. Ale, Samuel, enfócame acá, enfócame acá, porque el señor Terrero ha hablado muy bonito. Se parece a un político que habla muy bonito. Yo me voy a un lenguaje más llano. Atención, liceístas. Oigan lo que yo les voy a decir a ustedes. Si en verdad ustedes son liceístas, ustedes tienen que llenar ese estadio. ¿Usted sabe por qué ustedes tienen que llenar ese estadio? Porque a los jugadores del Liceí se crecen con un estadio lleno de liceístas. Eso es lo que les gusta. Eso es lo que les gusta. Exactamente, te iba a mencionar. A El Caivara, a Jani Ramírez. Eso es lo que les gusta. Y si ustedes son liceístas de verdad, ustedes tienen que llenar ese estadio hoy. Pero no solamente para apoyar y tratar de animar para que puedan llegar a un noveno encuentro. Es que ustedes tienen que demostrar que ustedes son las cinco letras. Que ustedes son los más grandes. Como ustedes se hacen llamar, se hacen notar. Llenen el estadio de azul. Motívense. Asistan. Porque también, pase lo que pase, hoy es el último partido del estadio Quisqueya hasta octubre. Pase lo que pase. Porque si se empata, último partido va a ser el Arromano. Sí, sí, sí. Es decir, que hoy despídanse en grande en el estadio Quisqueya y asistan, apoyen a su equipo. Si es verdad que ustedes son liceístas, den su liceísmo y su fanatismo en las redes sociales. No, vayan al estadio y apoyen al estadio. Eso huele a manipulación. No, no, ninguna manipulación. Y desde ahora debería estar anunciándose que la granidad debería de estar gratis. ¿Usted cree? Debería de estar hoy también. Atención al liceís. No, no, por qué eso. El liceís debería ya hace rato anunciar eso. Algo se tiene una franquicia, pero compre una franquicia. No, 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 porque es que tienen que motivar. No, compre una franquicia. Es que tienen que llenar el estadio azul. No, pero deje que el departamento de Mercabeo o la presidencia haga su trabajo. Pero le estoy haciendo el llamado, despiértese si no lo han hecho. No, pero ¿quién es usted para estar mandando a regalar boletas? Una persona que ama el béisbol. ¿Por qué usted no compra 100 boletas si se la regala al público de mañana? Porque no tengo el dinero necesario para hacerlo, pero si lo tuviera lo hago. Eso, eso es un negocio, ingeniero. Estamos en la última instancia. Pero es negocio para todo. Porque la gradería gratis no van a quedarse secos con la boca seca. No, pero ingeniero. Van y gatan, gatan sus cuartos. Ingeniero, mire, ese es un tema. Porque los blitzes gatan también. Un análisis que hemos hecho. Que va muy bien en temporada regular. Probablemente en... ¿Quién es el estadio lleno, muchachos? Sí, ingeniero. Vamos a esto. Sí, probablemente en round robin. Pero estamos en la última instancia. Donde obviamente cuatro equipos que están ya en sus hogares quisieran estar. Por lo tanto tiene como una significación especial y no estoy del todo de acuerdo con su idea. ¿Verdad? Porque yo entiendo que hay un caché, hay un swing, hay un suagel que hay que preservar. ¿O no? Hay un suagel. Perfectamente entiendo porque he sido un abanderado. Dije gradería. Olvídate. No, en las graderías. Olvídate. Olvídate. De lo positivo que ha sido llenar un estadio. No hay de esa manera. De lo positivo que ha sido llenar un estadio de esa manera. Ya sea gratuitamente. Ya sea dos por uno. Ya sea con las promociones que está acostumbrado a hacer los tígeres del ISEI. Hay demasiados factores positivos. No hay factores negativos. Eso es duro. Y si hay, es uno o dos. Pero hay demasiados factores positivos. Eso se ha hablado. Lo he hablado con Leo López. Se lo he dicho a Marino. Se lo he dicho a ti. Se lo he dicho a Galicia. Todo el mundo. Todo el que me conoce. Ahora bien. Hay una última instancia que tiene su rango. Que tiene sus galones. Que tiene su swing. Que tiene su swagger. Que tiene su caché. Que tiene su preeminencia. Que tiene su importancia. Espérate. Espérate. A eso es que me refiero. Ojo. Ojo. Para que estemos claros en ese sentido. Entonces ingeniero. Miren. Pasando a otro tema. Ayer. Un amigo suyo. Un amigo. Amigo mío. Un amigo. Un amigo. De este programa. Chabeto. Papucho. Mejor conocido como José Alberto Pujols. Estaba en el estadio Francisco Michelli. Anoche. En la Romana. Recién llegaba a República Dominicana. Aterrizó. Y de inmediato le dijeron. Mira. Hay juego hoy. El séptimo juego de la serie final. Ah no. Pero vamos para allá. ¿Verdad? Probablemente. 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 Aterrizó. Por. Por el este. ¿Verdad? Probablemente. Sea Punta Cana. Sea La Romana. Pero aterrizó por ahí. Probablemente. No le pregunté. Es algo que estoy especulando. ¿Verdad? Le hice una pregunta. En relación. Con. La lamentable muerte. De. Kobe Bryant. Ellos dos. Compartieron. Estado. Deportivo. Estado. Yo hablé de ciudad. Pero me quise. Me refería a estado. Era el estado de California. Donde está Los Ángeles. Donde está Sacramento. Que es la capital. De ese estado. Donde está San Francisco. Que es parte también de. De ese estado. Y. Él habló. Maravillas. De Kobe Bryant. Vamos a escuchar. A Albert Pujols. Para todos ustedes. En Mañana Deportiva. Albert Pujols. Para Mañana Deportiva. Albert. De visita en La Romana. Para presenciar. Este partido. De la serie final. De Lidon. ¿Qué te trae por aquí? Bueno. Me trae. Tú sabes. Que estoy aquí. Llegué. Hace. Tres horas. Con. Parte del equipo. De la fundación. Que estamos haciendo unos proyectos. Tú sabes. Aquí en la República Dominicana. Y unas actividades. Y no sabía que. Tenían un juego aquí. En Romana. Tuve el chance. De llegar temprano. Y venir aquí. Y traer parte de los muchachos que andan conmigo. De la fundación. Para que tengan la oportunidad de ver un buen juego. En las finales. Albert. En las grandes ligas. En la temporada pasada. Casi 500 turnos. 93 cuadrangulares. 93 remolcadas. ¿Cómo tomaste la temporada? Tomando en cuenta que. Por lo menos en esta ocasión. La salud no estuvo contigo. Bueno. Yo creo que tú lo acabas de decir. Para mí. La salud es lo más importante. Tú entiendes. Y claro que. Tú no puedes decir que fue una temporada buena. Porque no tuvimos la oportunidad. De llegar a la post temporada. Y para eso que tú juegas. Pero yo creo que. Yo me siento súper contento. Y súper bien. Tú sabes. Porque me mantuve saludable. Y yo creo que al final. Eso es lo más importante. Los angelinos siguen luchando. Por un puesto a la post temporada. Mike Rao. MVP el año pasado. Todo el mundo sabe. Lo que él puede hacer. Pero ahora ha llegado. Anthony Rendon. ¿Qué crees que pasará. Con los angelinos de la gente? Bueno. Yo creo que todo. Debería la salud. Yo creo que. Tenemos un tremendo equipo. Pero. Si nos mantenemos saludables. Yo creo que al final. Tenemos chance. Tú sabes. De poder entrar a la post temporada. Y eso es lo que tú quieres. Tú sabes. Y tener la oportunidad. De ser. Uno de los ocho equipos. Tú entiendes. Que entra a la post temporada. ¿Te preocupa el tema del bateo? O de por vida. Que está ahora mismo en 300. A mi hermano. Con la carrera que yo he tenido. Yo no me preocupo en nada de eso. Mi hermano. Yo he sido bien bendecido. Yo creo que si. Yo me quejo. De cualquier cosa. En mi carrera. Yo creo que Dios me castiga. Si sabes. Ha sido una bendición. Ha sido una tremenda carrera. Y de verdad que. Me siento. Orgulloso. De representar. A Dios. A mi país. Subí la bandera en alto. Y tenía a mi familia. Que siempre me han apoyado. Durante el transcurso de mi carrera. Así que. De verdad. ¿Cómo te digo? Dios me castiga. Si me quejo de alguna cosa. Yo sé que. Hay mucha gente que se enfocan. Que creen que. Que eso es bien importante. Claro. Si pasa men. Pero si no pasa. Tú ves. Yo creo que. Al final. Tú ves los numeritos. Y lo pone redondo. Yo creo que son. Super excelentes. Albert. Finalmente. Desde que llevaste a Los Ángeles. Compartiste su edad. Deportivamente hablando. Con una leyenda. Como Coby Ryan. Coby. Lamentablemente falleció ayer. ¿Cómo afrontaste esa noticia? Hermano. De verdad. Como todo el mundo. Ha sido una leyenda. No solamente lo que él hizo en el campo. De terreno. En la NBA. Sino la persona que él era. Fuera del terreno. Y la vida que él tocó. En este mundo. Yo creo que son cosas. Que Dios no ha dado la oportunidad. A nosotros. De llevar. Y subir el nombre de nosotros. A un nivel así. Pero yo creo que al final. ¿Qué tú puedes hacer con eso? Yo creo que eso. Es una cosa que Coby. Captó. Y supo que. Al final. Es tratar de ayudar. Y tratar de aprovechar. Esa bendición que Dios le ha dado. Y bendecir a otro. Y de verdad que. Lo vamos a extrañar. Mis oraciones están con su familia. Con el resto de sus hijas. Y de verdad que. Una cosa que. Que cuando lo escuché ayer. Como todo el mundo. No lo creía. Y lo vamos a extrañar. Porque era una tremenda. Una tremenda. Era un. Un increíble atleta. Pero mejor persona. Gracias a ti. Gracias a ti. Esto va a haber pujones. Conversando con nosotros. Acá. Algo que me. Que me gustó. De él. Es que. No sé. Como que tú lo ves. Y la. Que no. Que 300. No. Si va a haber 300. Yo tengo unos numeritos. Ahí que. Y es verdad. Lo que él dice. Si él se queja. De la gran. No sería un agradecido de Dios. Porque Dios lo ha bendecido. Enormemente. Con una. Carrera. Ante todo. Primero. Limpia. Es un tipo. Que está asegurado. Se retira hoy. Y ya ese salón de la fama. Está asegurado. Así que. Qué mejor de ahí. En el caso. De Pujols. Y haciendo las cosas. Que él se siente bien. Es decir. Con la fundación. Él no coge. No coge corte. No coge corte. Con eso de la. De la fundación. Precisamente. Habló. Enormemente. De la. De lo de Kobe. Todo el mundo. Por supuesto. Con respecto al tema. De Kobe Bryant. Que. Qué decir. Lo dijo todo. Es decir. Tanto fuera. Como dentro. De lo que fue. La cancha. A propósito. De béisbol. Ayer hubo un cambio. Que envió. Al hombre de Villamella. A Tato. A Stanley Martin. El hombre. Se fue. De los piratas. De Naruto. Así. Hombre que ve Naruto. Sí. Naruto. Para que sepa. Se fue de los. El asunto. Yo quiero que usted me confirme. O alguien que haya seguido. Esa serie. Esos anime. Yo no sé yo. Anime. Que si. Que él me dijo. Que tiene como 300 y pico de capítulos. Yo no. Y él. Y él los ve. Él los ve. Yo no. Y porque él. Él se está preparando. Ya para su temporada. En el centro olímpico. Ajá. Con Pablo Duarte. Con el famoso. Rundi Mohanel Guillermo. Probablemente. Nadie lo conozca. Por ese nombre. No, no, no. Verdad que no. No, no, no. Nadie lo conoce. Nadie lo conoce. Rundi Mohanel Guillermo. Dígale que mañana deportiva. Usted no se fue para Arizona el hombre. Arizona sí. Se va a quedar por ahí mismo. Por ahí mismo. Con entrenamiento. Pops ahí. Porque antes se iba para la Florida. Iba para Bradenton. Exactamente. Una zona muy linda. Por cierto. Allá está el campo de entrenamiento de los piratas. Una nueva casa. Un nuevo hogar allá en el oeste de la Liga Nacional. Porque se traslada de lo que es el este hacia el oeste. Con Arizona. Un estadio que tendrá oportunidad. Inclusive por lo menos con Arizona. Tendrá que enfrentarse muchas veces Arizona. En Colorado también. Ya estadios como el de Los Ángeles. El de San Francisco. Y el de principalmente Los Ángeles. Y el de San Diego. Que son estadios un poquito más complicados. Pero en Arizona tendrá 81 partidos. Un estadio más favorable para conectar batazos. No es. Vamos a ver qué sucede con Arizona en esta temporada. Es. Vamos a decirlo más claro. Hasta más competitivo que el mismo equipo de los piratas. Porque los piratas no tienen nada. Pero nada. Que acostumbrarse a un nuevo hogar. A un nuevo lugar. A un nuevo uso horario. Son muchas cosas. Pero nada. Eso es parte de lo que es la pelota. Y le deseamos de verdad. La mejor de la suerte. Se lo expresamos de manera personal. La mejor de la suerte para allá. Por Arizona. Entonces. Eso es lo que. Luis Rojas está aquí en el país. Dio una conferencia de prensa ayer. En la academia de los metros de Nueva York. Acá en Boca Chica. Exactamente. Eso es lo que hay. A nivel de basement. En el tapete. Ya la serie del Caribe viene por ahí. Señores. Tenemos definido ya. En falta. En México ya se definió. En México. En México. En México. Todavía. Hasta la noche. Vamos a ver. Es decir. Que en México. Hay que ver cuál será el ganador. Aquí en República Dominicana. Estamos esperando un ganador. Es decir. Que por suerte. Por suerte. Entonces. Ya. Mañana miércoles. Mañana miércoles. Estaremos enfrentándonos en un noveno partido. Y se estará definiendo. Oh. Las cosas. Ahí en un noveno partido. ¿Cómo así? Pero qué pasa. Mañana. Y tú crees que el ISEI. Con ese estadio lleno de liceístas. Porque ya. El ingeniero Díaz hizo el llamado. Lleno de liceístas. Va a dejarse ganar aquí. Antes de Culiacán estaba dos a una. Estaba jugando Culiacán. Y Mazatlán. O están jugando. Ahora ya un 7-4. Sí. Exacto. Ya un 7-4. Ya los carrenales se impusieron en Venezuela. Frente a los caribes. De Anzuategui. Y entonces. Tenemos en Puerto Rico también un ganador. Hace un ratito ya. Sí. Estaba empate en México dos a dos. Ah, no. Sí. En Puerto Rico hace rato que había un ganador. Tenemos el representante tanto de Colombia. Como también de Panamá. Sí. Y recuerda que en Puerto Rico están los cangrejeros de Santurce. Santurce. La verdad que sí. Que en Panamá están los astronautas de Chiriquí o Chiriquí. En Colombia lo que hay más es. Y entonces está Baquería de Monteria. O Montería. Montería. Están los campeones de Colombia. Exacto. Entonces. Y ya tenemos el campeón de Venezuela. Es correcto. Es correcto. Pero pues bien. Entonces mañana se estará definiendo el noveno encuentro allá en Las Romanas. Lo digo porque los liceístas en su casa. En su casa no. Ese debe ser el llamado. El hashtag. El del día de hoy. En mi casa no. Atención liceístas. ¿Por qué es esto? En mi casa no. Ustedes no se van a dejar ganar. Aquí. Con Valdés. El número 3 encendido. El body body. No. No. Culiacán ganó anoche. Es decir que se colocó a un juego ya del decimosegundo campeonato. En la pelota de México. Culiacán ganó a Mazatlán anoche. En México. Está piquerita. Bueno está piquerita. Yo te sabe. Los tomateros. Siempre han venido. Muchos. 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 Los tomateros acá. En la República Dominicana. Los tomateros. Y a Mazatlán te han ganado ya once veces en México. Exactamente. Es decir que. Sí. 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 Ya lo sabes. O sea. Y obviamente. Van por la 10 coronas. O las 10 coronas en serie del Caribe. Nosotros vamos por la 20. Nosotros vamos a buscar esa 20. Que de esas 19 coronas que tenemos en estos momentos. 10 de ellas han sido por parte del ICEI. Bueno vamos a una pequeña pausa. Esto es mañana deportiva. Recuerden que las informaciones relacionadas con el béisbol llegaron gracias a Ecopetróleo Dominicana. Ecopetróleo Dominicana que es una marca comprometida con el medio ambiente. Nuestras estaciones de combustible están distribuidas en todo el territorio nacional para ofrecerte un servicio de calidad. Somos Ecopetróleo. Tu gasolina.